Saludos para la gente de Santa Rosita, para mi amigo Amado Saludos para la gente de Santa Rosita, para mi amigo Amado Saludos para mi amigo Enrique Vega, ánimo, hay para Raúl Martínez, échela espinal Saludos para mi compañero Rufino López y Jaime López, de Arte Digital Saludos para mi amigo Raúl Salvador, ánimo, y para los Avertado Musical Saludos para mi compañero Rufino López y Jaime 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 López, ánimo, y para los Avertado Musical Gracias por ver el video.